Hemos organizado una jornada plena, todo el día vamos a hacer distintas actividades para conmemorar la prevención del suicidio en todo el mundo, porque esta fecha es una fecha mundial y nacional también. Iniciamos con esta apertura de la jornada acá en el Ezequiel Soria, en donde estamos con una mesa panel que se está desarrollando en este momento, y donde nosotros como subsecretaría hemos podido dar a conocer ciertas acciones concretas que hemos logrado hacer en este corto tiempo de gestión que tenemos, como por ejemplo que existe en Catamarca, por ahí esto no se recuerda, o sí una ley provincial desde el 2008 que fue reglamentada en el 2010 y que prevé un programa que se llama Fortaleciéndonos, que es de prevención, asistencia y postvención del suicidio, que ese programa exige que se creen dispositivos y acciones específicas para estas tareas y que no se habían podido desarrollar en tiempo, en forma y efectivamente en la provincia hasta la fecha. Hoy con orgullo puedo anunciar que desde esta subsecretaría hemos logrado volver a organizar y ya está en funcionamiento uno de los dispositivos previstos por la ley, que es el de los grupos soporte o grupos sostén. Estos grupos van a actuar por ahora en la capital, en distintos puntos, para contener y acompañar a la persona en crisis o en riesgo suicidio. ¿Y cuáles son las causas que llevan a una persona común, corriente, a tomar esta decisión? Bueno, el suicidio, en realidad no sé si podemos hablar de causas, sino de una multicausalidad, porque a veces una persona puede tener más que ver los factores sociales, en otros los individuales, en otros los familiares, en otros los económicos, en otros los culturales, porque haya sido, no sé, desarraigada de su comunidad y tenga que vivir en otro espacio. Entonces los factores son multicausales. Y lo que sí me gustaría aclarar y dar a conocer es que esto se trata de un proceso. Como tal, como todo proceso, puede ser interrumpido. ¿Sí? Esto me preguntaba recién alguien de la radio si la persona da señal. Siempre da señal. Es una persona que está a punto de quitarse la vida. Entonces tenemos que saber escuchar. Y esta escucha no solo la pueden hacer los profesionales, la puede hacer cualquier persona, cualquier vecino, el compañero de escuela, el docente, de la peluquera, el quiosquero, Estas son cosas que las personas que están en riesgo de suicida, de alguna manera están mostrando señales que podemos tomar para trabajar e interrumpir este proceso. Este año se bajaron los índices de suicidio, recordemos que años atrás, Catamarca era noticia, ¿cuáles fueron los trabajos que realizaron para bajar el índice? En realidad, las tareas que se venían haciendo en la provincia no tenían impacto. El movimiento de la tasa tiene que ver quizás con otras cuestiones que tienen que ver más con lo social, ¿no? El pico de suicidios ha crecido en épocas de crisis sociales, socioeconómicas. En esos momentos ha crecido el pico y Catamarca ha llegado a ser lamentablemente noticia, en ese sentido, en las últimas dos crisis grandes que tuvimos. Esperamos en este momento nosotros también poder tener un buen registro, porque la información que existe en la provincia actualmente es poco fiable o incompleta, entonces hay más malos registros, subregistros, cosas que no se registran. Nosotros tenemos sí el dato concreto de la gente que logra quitarse la vida, no de las personas que intentan hacerlo. También se trabajó mucho también con los más chicos, digamos los adolescentes, que hay una gran tasa de mortalidad, de suicidio, bueno, ¿cómo se trabaja? Porque un chico de tan poca edad toma esa decisión. Sí, nosotros desde la subsecretaría estamos empezando a trabajar transversalmente todas las problemáticas de la salud mental y el suicidio es una de ellas, las adicciones son otras que siempre también consultan ustedes por eso, y nosotros lo trabajamos en una sola gran línea que es la protección o la promoción de la salud mental. Si nosotros fortalecemos los factores protectores, disminuimos los de riesgo y evitamos de esa manera que se cometan estos actos o que se creen estas enfermedades. Y con los jóvenes particularmente estamos empezando a trabajar en las escuelas y en los espacios de ocio de los jóvenes vamos a empezar a hacer intervenciones.